Bienvenido a este entrenamiento, ahora te voy a mostrar cómo hacer compliance test en Airos 8.5 en este momento que estoy usando. Para eso ya tengo un equipo que está por default y además de eso lo que vas a necesitar es una aplicación que se llama Putty, vas a ingresar a la página, buscar en Google y descargarlo, aquí hay para 32 bit o 64 bit de Windows, puedes descargarlo o simplemente yo ya lo tengo descargado, así es que vamos a comenzarlo. Bien, antes que nada simplemente voy a ingresarlo por default VNT y la contraseña VNT. El país te lo recomiendo que lo pongas como Argentina, así es que de esa manera va a funcionar, el idioma no importa. Bien, vas a poder hacer y acceder hacia el equipo ahora mismo. Ahora estoy aquí dentro del equipo, entonces como te fijas aquí está como país Argentina y evidentemente aquí para las frecuencias pues como hay restricción y no puedo ponerlo como las otras. Entonces, ¿qué vamos a hacerlo? Simplemente voy a ingresar a Putty, como te lo dije, debes descargarlo, en este caso yo ya lo tengo descargado, así es que ya la tengo acceso aquí. Entonces simplemente vas a abrir eso y vas a ingresar con la IP que esté tu equipo. En este caso yo lo tengo con esa IP, podrías tener con otra IP sin ningún problema y hacerlo. Bien, lo pones que sí y vas a ingresar el usuario y la contraseña, en este caso lo tengo por default VNT. Ahora acá debajo te dejo un script para que lo puedas acceder, simplemente vas a tomarlo y copiarlo todo. Vas a poner copiar y con clic derecho lo vas a pegar y ya estaría. Y finalmente debes darle un enter para reboot y finalmente tenemos listo. Ahora vamos a esperar que se reinicie y vamos a comprobarlo. Una vez que ya se ha reiniciado el equipo, simplemente voy a ingresarlo de la misma manera con mi usuario y mi contraseña hacia el equipo y vamos a revisarlo. Bien, vamos a verlo. Obviamente, ¿qué tenemos aquí? Sí, como país, country, ya tenemos compliance test y ahora sí, pues ya tenemos ya una de las frecuencias, pues obviamente las que tú deseas seleccionar. Seleccionas y puedes hacer. Ahora, esto sería todo, pues como te fijaste, es muy fácilmente. Ahora, ¿qué pasaría? Evidentemente que ya un equipo que ya tienes configurado y no lo pusiste compliance test, como te fijas, sí o sí tiene que estar en Argentina. Para que esté en Argentina tendrías que resetearlo. Ahora, yo he hecho un entrenamiento en la parte número 1, la opción 1 de cómo realizar sin resetearlo nada. Es decir, debes hacer con un backup. Entonces, te lo recomiendo que veas el video, la de la parte número 1, que te dejaré debajo del video. Comentario en algún lugar y te dejaré el link para que lo puedas hacer. Como te fijaste, esto es cuando tu equipo tienes por default 1.20, lo resetea sin ningún problema. Pero, ¿qué pasaría cuando ya está en producción y tendrías que resetearlo? ¿Bajar todos tus clientes y volverlo a reconfigurar o si requiere? Entonces, para eso está hecha la parte número 1, que lo hice. Te deseo muchísimo éxito y nos vemos en los siguientes entrenamientos. No olvides suscribirte al canal, compartir a todo el equipo. ¿Cómo me agradecerías? Simplemente comparte este video a muchos de los emprendedores que tengas en grupo, grupo de WhatsApp, Telegram o YouTube mismo o Facebook. Nos vemos en los siguientes entrenamientos.